Y estamos ya directamente en Banco para conocer los baneos, los cuales ya te digo, a mi me llaman bastante la atención porque Existen se acostuma a vetar a Ivana, que es el personaje más jugado de Xerox Villordo solo ha jugado con Thermite y su segundo harbisher sería Wispy de momento Ivana que termina cayendo, baneada y veremos qué hace Xerox entonces La idea también por parte de Existen se es que al final acaban defendiendo con stack de 5 en punto y quitarte un agente que te abre trampillas te puede facilitar mucho las cosas Y a Kalke va a caer por parte de Team Queso, que parece que quiere que no jueguen con este agente tan importante en este mapa y además Factor a tener en cuenta es uno de los picks que más le gustan también a Team Queso Lo suelen jugar bastante, lo suelen jugar también Side, a un jugador por ahí también lo puede llegar a lucir Y Echo que se va a quedar fuera, veremos si quieren jugar con o sin mira porque últimamente estamos viendo muchas veces en las que no se juega a mira quizás también por guardar strats, quién sabe Lo descubrimos ahora porque le toca banear Existence Veíamos como, bueno al final cae mira Hace unas semanas al equipo de los aliens le vetaban a un Thatcher y tampoco funcionaba en este mapa Era si no me equivoco el partido contra Arctic Y ya te digo, parece que no hay manera, no hay modo en el que a Existence le hagan daño en este mapa en cuanto a banes Parece que de momento es su mejor mapa de la liga y así lo está demostrando Y ojo porque empiezan defendiendo, ojo porque empiezan con un moss y para Wesker lo enseña Sabemos que para defender abajo lo suelen hacer con un smoke Pero es que no van a defender abajo, van a defender en área abierta de primeras Quiere sorprender Existence a Team Queso Tienen cosas guardadas para este partido Y ese moss y yo apuesto a que se va a quedar porque es un personaje que se adapta perfectamente a Wesker para jugar como Flex, de hecho se da ya check Y es que es un personaje que especialmente para puntos como este va realmente bien Se quitan a Doc para poner un Kaet, lo hace Kurib Ese Doc da un baiteo clarísimo, aquí van a jugar arriba Quizás forzando al equipo rival a que se equivoque Huele a que Queso va a intentar una setup estándar para todos los puntos Pero ese pick era para baitear que van a defender arriba Sorprenden con este pick de área abierta Existence que enseña cositas nuevas Existence que tira de fondo de armario Y veremos a Wesker con un personaje al que tengo muchas ganas de ver Sobre todo en manos tan expertas como las suyas Hace dos jornadas ya empezaba también Existence defendiendo en área abierta Le salía bien contra, si no me equivoco, Rambut Era ese partido que estaban jugando también contra Aquiles Si no me equivoco, la primera defensa la perdían, la segunda la ganaban Claro, pero también yo creo que aquí Queso va a pensar que va a jugar estándar Existence La defensa que más tocan es la del piso inferior Con esa setup en la que ponen a Wesker en azul Y Wesker que decide tirar por la P10 Ronnie, no por la comando Que ese es uno de los equipos que no ha jugado en ninguna ocasión con Thatcher Y eso creo que Existence lo puede aprovechar muy bien Sobre todo por ese kite que pique a Kuribo Además esas copetas menos de Kuribo Va a hacer mucho daño Todo el equipo de Queso al parecer salvo un jugador spawnean en esta zona del garaje del parking Y en el momento en el que abran ahí ya de hecho van a dar a zona de punto Te diré una cosa interesante del equipo de Existence Las dos veces que ha jugado este mapa de banco En ninguna de ellas se ha querido jugar la zona de archivos ¿Lo están guardando o es su peor punto? De momento Kuribo que encuentra a Scythe Disparito con la escopeta y es ahí que cae Primer pelotazo, caen dos granadas con el Scythe Cae uno de los mejores jugadores de Team Queso Con lo cual un quebrador ahí cabeza menos para el equipo de Existence Ya transcurrió un minuto Y se va posicionando bien Team Queso Aunque el primer duro lo perdían O es que el que recibía daño, no sabemos de dónde Seguramente sería desde la propia zona de cuartillo eléctrico Kuribo que termina cayendo manos de Nakinak Ahora Villordo que estaba aguantando en la zona de archivos Encontraba ese dron Y aguantando aún con esas trampitas para hacerse fuerte en este mismo punto Ojo a Wispy Pato que podría castigar definitivamente con esa IQ Y a Wispy que creo que ni siquiera le tienen droneado No saben dónde está Hay dos jugadores en una posición muy debilitada contra él Porque hay dos jugadores en esa zona del cuartito Si sale Wispy la puede liar Juka una kill más sobre Xerox Kill de esa Valkyrie Dos abajo para queso Ventaja en América para Existence Y el tiempo corre en su favor Y a mí me da mucho miedo ese Wispy Yo lo digo Wispy time Al final a Xerox le han quitado a Ivana Recae sobre el otro Hard Breacher Lo hace con Maverick Pero un Maverick que se ve muy mermado A la hora de tener un caer delante Pero un poquito porque Illusionist se ha colado dentro Está plantando ya a Nakirak que le ha cubierto muy bien Con la kill sobre Wispy Pato que lo hace sobre Villordo Y Xerox que puede encontrar el refrag Es un 2 para 2 Xerox plantado en la zona del área de servicio Y muy bien ahora Wesker que encontraba a Illusionist Pero termina recibiendo el más que el jugador de Team Queso Al final se cae al suelo Lo conseguía Xerox con la kill Y Wesker que veía a Nakirak Pero que bien se gira Nakirak Tutor con el C4 Le va a matar Huka Va a conseguir defuchar ese sedax Buen planta de queso Reacciona bien Xistence Además jugando perfecto La coordinación entre Huka y Wesker Se iban a llevar la primera ronda del partido La primera ronda del partidazo que cae Del bando de los aliens Pues muy bien hecho el retake En este punto se les colaban definitivamente En la zona de staff Les conseguían meter el plante Bastante distracción al final de Nakirak Que tenía que reaccionar sobre Wesker Algo tarde Seguramente de haberlo hecho antes Podía haberse encargado antes de Xuka Que al final se va de la ronda con dos kills Sí, dos kills para Xuka Y hay que tener en cuenta algo importante Porque al haber ganado en Aera Abierta Al final te vas a los dos puntos más fuertes de este mapa Con un punto en tu favor Con lo cual Si consigues ganar Si consigues cerrarlos Te puedes ir con un 3 a 0 Y de esa manera dejar al equipo rival tocado Aparece Valkyrie para Xuka de nuevo Va a jugar Villordo con el smoke Porque van a defender arriba Sí, refieren en la zona de Zeo Obviamente con algunos cambios Aparece de nuevo ese Dock Para jugar agresivo seguramente En esa zona del ascensor También aparecerá esa Valkyria Contestada por Pato Que va a seguir jugando Con esta IQ Y Wesker Que de nuevo Está jugando con ese K El ojito porque Antifa nos habla Dice Perdemos 7-4 contra Team Dragons Otra semana que no puntuamos Pero las cosas llegarán Confiad Gracias a todos por el apoyo Hashtag R6 Spain Nationals Sí, bueno Al menos habla de esa mejoría Del equipo de Efficiency Con el que estamos de acuerdo También reacción de Sartén Muy fuerte Dragons Empezamos bien Con buena comunicación Pero en defensa Muchos fallos básicos Sobre todo De comunicación de nuevo Así que bueno Parece ser que Lo bueno y lo malo de Efficiency Es la comunicación La verdad que sí Un Efficiency Que ha empezado Fuertísimo La verdad que Es lo que te comentaba Parecía que se podía venir Al cambio de bando Con un 4-2 Un 5-1 Pero terminaron Cediendo esos dos puntos En defensa Al equipo de Dragons Y ya el partido Se les empezó a escapar Sí Bueno Al final en esos momentos claves En los que los equipos grandes Se acaban llevando a los puntos Cámara buena de Corrivo Con esa cámara Antibalas puesta A modo de maestro Que maestro por cierto Sigue abierta Y veremos Si alguien va a estar jugando Agresivo en esa zona de lobby Porque puede estar muy expensas De lo que hagan los jugadores Desde esa zona de tejado Incluso colgados Como está Luis Unís Pero en la zona principal Esas cámaras que ha colocado Valkyria en la zona de lobby Y oficina de préstamos Son brutales A mí me parecen muy buenas Aparte la de oficina de préstamos Que no es un sitio habitual Donde vas a mirar Con esa IQ Para intentar encontrar Dispositivos de los rivales Y la verdad Que podrían sacar Muchísimo rédito De esta cámara De momento Que ya caía Xerox Para romper esa cámara De la zona de joyería Y tirarse directamente Al balcón Para hacer la entrada A la zona de cuadrado Una zona importante Una zona sobre la que se suele Irbanar el ataque Sobre este punto superior Están viendo ya A los jugadores en la zona Rotundron Wesker que se va a colocar agresivo Le pueden ver desde esa zona Incluso él puede Ser el que busque la agresión Pero tiene que quitarse Ahí está Salí Se va a llevar la doble Wesker Acaba de vier La onda por completo Saliendo agresivo Doble de Wesker Va a dejar fuera El que estaba colgado Y también al que entraba A hacer el refrag Que inteligente Wesker Vaya destrozo Y esto es un golpe moral Mark No solamente en cuanto Al número de integrantes ¿Pero qué le pasa a este hombre Con los 180? No lo sé O sea Mata a uno Sexto sentido Se gira Mata al otro Y se va tranquilamente Tan campante No lo sé No sé Hasta dónde puede llegar Desde luego las genialidades De este hombre Que ahora viene por más Hay un jugador abriendo Le va a pillar No están esperando Le vienen justo por la espalda Le está viendo Madre mía Lo está calentando Pero Wesker Asesino silencioso Va por otra más Ese es el asesino de la cuchara Cuatro pies para Wesker Solo queda uno ¡Más en un ace! Ronda para Wesker Se la anotamos Wesker 2 De momento Team Queso solo Cero Pues un ace bonito Que se ha marcado Agresiva al principio De Wesker Por la zona de De lobby Se giraba Empezaba a subir Por la zona de cuadrado Y ahí caen Los tres siguientes De este equipo de queso Que les han pillado Con la tostada Y bueno Al final se lo han tenido que comer Bueno pues enhorabena Wesker por este top 5 Se va ya Ahora mismo ya tiene el top 1 Mejor jugada de la semana A ver quién se atreva A quitarle con ese pedazo de ace Además Ganando un duelo A cada jugador de Team Queso Que no le estaba ganando A mi equipo De una Open Al final estaba jugando con todo Y Superbox se lo ha tenido muy claro Sabía que tenía que quedarse Con la cámara de Wesker Hemos visto cada una De las kills Que se ha marcado El capitán de existence Que de momento parece Que vuelve a tener un partido En el que está enchufado Desde luego Que este partido Es fácil para el observer Ante la duda Ponte encima de Wesker Algo sacará Van a ir abajo Con esa jugada Que le gusta a Wesker Hacer De colocar este Smoke en la zona de azul Estrategia que también se ha visto A nivel internacional Con lo cual parece Me estar de acuerdo Tanto el capitán de existence Como la mayoría de equipos En ese circuito internacional Y veremos si consiguen O cuánto tardan En sacar a Wesker De la zona de azul Mucha versatilidad A la que te plantea El equipo de existence En todos los puntos Vemos que van cambiando De agentes Prácticamente para cada una De las defensas Ahora aparece maestro Lo acompaña con un mute El pulse Para ayudar A ese Ese holdeo Que te hace Wesker En la zona de escaleras Y como no Esos ADS Que siempre ayudan Una barbaridad Y por cierto Huka jugando con la escopeta En la zona de servidor Algo habitual En el momento en el que Abra la trampilla De servidor Va a estar constantemente Piqueando Esta estrategia existe Nos la sabemos De memoria Pero Ese golpe que decíamos Que daba en área abierta Sigue resonando Porque de ganar esta ronda Se pondrían con 3-0 Te garantizas ir Al cambio de bando Al menos en igualdad de tornas Y que puedas conseguir En el caso de que vuelvas a repetir Estos dos puntos De momento existence Está haciendo un partido De 10 contra los quesos La verdad que Nos sorprendía a todos Cuando lo sabíamos El hecho de que Al final Team Queso Permitiera jugar en este banco Ante un existence Que bueno Nos han dicho Y hemos escuchado a Wesker Varias veces decir que A ellos les da igual Ellos pueden jugar en cualquier mapa Pero de todos los que Tenemos en el map pool Parece que el que mejor Se desenvuelven Es este mapa de banco Lo llevan demostrando También lo hicieron En ese clasificatorio Al minor de Las Vegas Jugando muy bien También en el mapa de banco Y es que Parece que es su feudo No hay forma de ganarles En este sitio Por lo pronto Está siendo el equipo Que más pool está sacando Porque Leímos jugar en el minor También un club brutal Y aquí tenemos a Cerox Haciendo de momento Ese trabajo de antorcha humana Abriendo la zona De impresora Y espérate Porque ya tienen Toda la información En el equipo de existence Sigue Wesker Jugando algo más agresivo Que bien Villordo Conseguir la kill Sobre Cerox Que la estaba buscando Otra ronda Que empieza mal para queso Fíjate que Wesker Que en esta ocasión Defendía desde atrás La zona de la escalera Tirando bien ese humo Para aguantar Al final Le terminan abriendo Suga que se echa Para atrás Y parecía que Wesker También estaba recogiendo Y ya cediendo Toda la zona de servidores Se han cargado Como veíamos antes A manos de Villordo Ese Cerox Al quien no llevará A Ivana Le está afectando muchísimo Pero es que Esta idea de defensa Con Ivana baneada Es hacer perder Todo el tiempo posible Y al final Llegas con 1-15 Y el equipo rival Tiene que ejecutar Con toda la utilidad Tienes un C4 Tienes maestro Bueno, dos C4 Los humos de smoke Los maestros No hay opciones Aquí no vas a poder plantar Porque hay mucha utilidad La verdad es que Es verdad que va a abrir Con un minuto Diríamos que tiene tiempo Pero es que hay Demasiadas cosas A quitarte Para hacer esa apertura Al minuto Y empezar a hacer perder utilidad Ahora que se lo van a pensar Un poquito Tienen que empezar a Gastar ya esos humos Que quedan 45 segundos Y repetimos Hay 2 de 4 Los 3 humos Los maestros de ojo Los ADS Muchísimas cosas Cae ese humo ahora 40 segundos Le va a quedar otro Caen también Esa Esa última KS79 Que tenía Excite Bueno, perdón Illusionist en Sofía Y bueno Ya está plantando Aquí nada Y de hecho Kuribo si consigue levantarse Le va a encontrar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué despropósito Triple suicidio Que acaba de hacer Team Queso Está en el modo emo La ronda que va a ser Para existence Pero esto duele muchísimo Le ha dolido Álvaro 845 Allá donde está en el corazón Ahí está En su casa recogiéndose Ay, algo ha pasado Dentro del mundo del queso Vaya ronda No sabemos qué ha pasado ahí Pero ese triple suicidio Con una granada Probablemente haya quedado Se haya quedado en el borde justo Madre mía El error de queso Que como digo Hay que ponerse en modo Mindfulness Aquí no ha pasado nada Yo no sé Suicidio No me suena la verdad Los fantasmas del pasado Estás en modo solemne Parece que se ha muerto Alguien más Bueno, alguien Han muerto tres Bueno, y Jonas Que lo han peinado de hedos Al final Hay mucha gente triste hoy Los haters que decían No hay Climor No hay Climor Ahora hay Climor Ya tampoco pueden hatear Ya no pueden poner nada Por Twitter Al final ya Todo el mundo triste Todo el mundo triste Y que eso también Los que sonríen Son Existence Que se han ido con ese Triple abanico de defensa Con un 3-0 ya A esta tercera ronda Vuelven a coger ese punto de abierta Vuelven a repetir setup Aunque hay cambio Porque Ah no, tenemos a Wispy Igualmente jugando con Kase Igual Lo comentaba al principio Un Existence Que están evitando Jugar en la zona de archivos Demasiado tiempo jugando Sin archivo En esta base de banco Los equipos ya saben atacarlo Han encontrado una forma De defender correctamente Este punto de abierta También es una defensa Que intentaba el equipo de Rambut Y que poco a poco parece Que está entrando muchísimo En el meta Sobre todo Bueno, es que Existence Se le da muy bien Y es que Precisamente En un partido contra el Team Kesok Vuelvo a repetir exactamente Lo mismo que he dicho Anteriormente Pero es que hay que decirlo Un Team Kesok Que no te juega con Thatcher Durante los 6 partidos Que hemos visto de liga Esta defensa En la zona de abierta Es que Es un regalito Es un caramelo Es un caramelo Porque al final Fíjate la cantidad de cosas Que podía romper solo con un Thatcher En cualquier caso También están jugando Existen Sin Jägger Por ejemplo Claro, pero se lo puede permitir Cuando no está jugando El equipo de Kesok Sin Thatcher En un punto como área abierta Sin Jägger Sí que es cierto que Jinx cada vez está peor Cada vez está más denostada Pero gente como Jinx Agentes que puedan llevar humos No están cogiendo nada de eso Y la utilidad tampoco está Siendo eficaz No quiero hablar de las granadas De Side Pero al final No están haciendo su labor Pero hablando bien Del equipo de Team Kesok Recordamos esa primera ronda Que hicieron en este punto De área abierta Consiguieron entrar Hacer la plantada Limpiar muy bien A ese Si no me equivoco Que era Kuribol Que estaba defendiendo Entre bombas Y la verdad es que Lo conseguían bien a Wesker Que le acaban de regalar un dron Por una dronera Recordamos que aparte Hay una pequeña animación Y aparte un loguito Que te sale con el dron Cuando te estás acercando A una de esas trampitas suyas Y bueno Parece que han dicho Bueno aquí está la trampa Toma Wesker Un dron Visión para ti Sí ha risado demasiado Wispy Lo decíamos antes No hizo falta Que apareciese Wispy Porque limpiaba todo Wispy Pero ahora Es Side Del que cae en manos de Wispy Es Side Que está siendo prácticamente Siempre la open death De la ronda Está Team Kesok Siempre en inferioridad Le está costando muchísimo A los quesos Entrar en este mapa Wesker Agresivo Que va a salir cabecita Contra Nakinak Que pierde la vida Y el Sedax Que le ha hecho Team Kesok A Wesker Está destrozando Al equipo al completo Le estaba esperando Cae Nakinak Cae Thermite Abrir prácticamente Queda en manos de Zerox Que se está dedicando A abrir trampillas Importante en este punto Pero si abres trampillas No vas a poder abrir Desde la zona de área abierta No vas a poder hacerte Un acceso desde archivo Y al final la ronda Se complica mucho Para Team Kesok Esto está mucho más cerca Del 4-0 También en el aspecto moral Marc Porque los golpes Han sido muy duros La verdad que Empezaba muy fuerte El equipo de Xilid Con dos rondas Pero aparte Que hagan 3 TK En la ronda número 3 Creo que eso termina De hundir Al equipo de Team Kesok Repito Aunque me voy a hacer Muy pesado En este partido Lo sé Pero es que Le está afectando De qué manera Al equipo de Team Kesok Perder a esa Ivana Sí Y además fíjate que En la temporada anterior Era el equipo de Xsistence El que cuando se enfrentaba Un equipo grande Desaparecía Está siendo esta vez Team Kesok Illusionist asomaba Wesker lo está ya esperando Acechando junto con Wispy Juego de pinza De que esté por la zona Para acabar muerto Para acabar Wispy en el suelo Illusionist estaba esperando Sabían que estaba por la zona Bien ahora La jugada por parte de Team Kesok Otra más Illusionist que se lleva en la segunda Wesker al suelo 3 para 3 Mark 20 segundos Ojo y llora porque viene Villordo Va a ver la cabecita Falla las balas Contra Illusionist Lo intenta de nuevo Le termina tocando Tienen en el suelo Una pato Uy Illusionist que intenta colocar Una de explosiva Pero ahí aparece Villordo Con la pistola Y tu frase Omar Sale ahora Illusionist que le va a hacer La tercera Y cae Villordo Pensaba que querías decir Cae la No, no, no Cae Villordo Pilaridad Villardo Otra de Curivo Ronda para el equipo De Existence 4 a 0 El marcador Nadie se esperaba Tal diferencia Ante todos los equipos Pero es que Existence Está demostrando que este banco Es su bastión Uno de sus mapas fuertes Sin duda Y está pasando por encima De Team Kesok La única opción Que tenía El equipo de Team Kesok Era que Nakinak Terminara llegando bien Y con vida A la zona de cuadrado No ha sido así Todo pasaba Porque si que es verdad Que tienes ese Maverick Para abrirte a trampillas Pero es tremendamente complicado Y estamos viendo En Existence Está siendo muy acertado A la hora de buscar Esas aberturas Que te hace Maverick Para matarle Desde la propia rampilla Y todo pasaba por eso De que el señor Nakinak Pudiera llegar A la zona de cuadrado Abrir a Contermite Hicieran la posibilidad De entrar A la zona de staff No ha sido así En cuanto caía Nakinak Y prácticamente Caía también la ronda Por parte del equipo De Team Kesok Que tienen que remar muchísimo Esta ronda La podemos ver Desde cero Porque al final La ronda anterior La hizo Wesker En la que se defendió arriba Defendió en la zona De lobby a dos Luego mató a dos en cuadrado Y al final Terminó cerrando la ronda Estamos hablando De que Tiene que ser el momento De Team Kesok De ejecutar en este punto De defensa Que es en el que No es que no hayamos visto Fuerte a Existence Es que no les hemos visto Hemos visto a Wesker Vamos a ver Qué setup Plantea Team Kesok Vemos estadísticas Del señor José Luis Corchero 7 kills 2 muertes 3.5 de cada ratio Con lo cual tenemos Un KO ST de 1 Y no es el único Ahora mismo Muchísimos jugadores De Existence Con ese KO ST perfecto Porque es que Están teniendo Un partido Perfecto Por decirlo de esta forma Totalmente Desconcentrados Y desconectados Team Kesok En este banco Sí Y es que al final Estamos hablando de que El equipo de Kesok No está siendo capaz De aplicar Y eso que pueden conseguir Menos kills Porque en una de las rondas Se mataron entre ellos tres Para intentar debilitar SK de los jugadores rivales Y ese tipo de fallos Son los que Están condenando A Kesok Muchas entradas al punto Sin tener controladas Varias zonas de rotación De los jugadores de Existence Están bailando Como quieren entre las zonas Cubriendo las zonas Que importan Y las que afectan Y eso está dejando A un Team Kesok Maniatado ¿Hay un jugador en la zona De cuadrado Colocado agresivo O está dentro del punto? Está fuera, ¿no? Está dentro del punto Sí Está dentro del punto Que si no me equivoco Debería de ser Villordo En la zona de De suministros De nuevo La misma cámara Que veíamos antes De Yuka En la zona de De suministros Repito Una cámara muy difícil de ver Por todas esas IQ Y que tendrá una visión Prácticamente Total De la zona de lobby Aparte Esa cámara La apoya con una En la zona de plantas Con lo que Si ves la cámara de plantas Y la rompes con esa IQ Ya piensas Bueno, no hay más Pero otra vez Wesker Haciendo lo que le da la gana Dices de cámaras Pero es que al final Está con un GameSense brutal El equipo de existence Ahora va a caer Curibo De primeras Creo que es la primera vez Que vemos una Open Que por parte de Team Queso De las primeras Creo que en la primera ronda También consiguieron No, de hecho mató a Curibo En la primera ronda En la primera baja del partido Otra más Ahora Cerox Pato corta la rotación de Juca Callan Juca y Wesker Dos para cinco Y esto que tiene pinta De ser el 4-1 Por fin una ronda para Queso Queremos que el partido se apriete Queremos incluso Va a hacer un overtime Pero un empate Será el resultado más bonito A ver, un 7-5 Al menos todas las rondas posibles Viene Whispy la quiere liar Viene Whispy con la primera Kyle Sedaxmark Kyle Sedaxmark La segunda Sal que puede cerrar Sobre Whispy Importante Que Queso consiga No solo la ronda Sino empezar a encontrar Un poquito de comodidad Al Villordo Que en este punto Sabemos que se encuentra Como pez en el agua Pero tiene que aguantar Un minuto Y Luzio Unice de la ventana Que termina castigando Y al final Va a ser Queso Que consigue la primera ronda Y eso, repito Para ellos Es crucial Buena ronda Como decíamos De Queso Sobre todo Importante Por el hecho De que hemos visto Un Queso Haciendo lo que debe hacer Dando que está bailando Por el mapa Como buenamente quiere Tienes que estar pendiente De cortas rotaciones Tienes que estar jugando Quizás un poquito más pasivo Que sea el equipo rival Que cometa fallos Y que en esos movimientos Tú pilles A gente como Wesker Que está bailando A gente como Whispy Que está moviéndose Por todo el mapa De manera desprotegida Como ha pasado Por ejemplo En esta zona de lobby Matando a Juca Si, haciéndolo muy bien En el Rappel Esa IQ de Pato Conseguía las dos bajas También inteligente Y expeditivo Esair Que en esta ocasión Ha sido capaz De frenar a un Whispy Que salía Para llevarse la doble Y bueno Al final ha sido Quizás demasiado greedy Y ha terminado Cayendo a manos De el Capi Del equipo De Team Queso Pero en líneas generales Estamos viendo Como decía Un Team Queso Bastante desconectado Del partido Decíamos que Dragons Entra frío En los partidos Ellos han entrado Congelados Contra un Existence Que viene volando En su nave espacial Y la verdad Que están demostrándonos Un partido Muy Muy Bueno Constantemente Sabiendo Dónde hacer daño Lo comprobaba También En la ronda Número 4 Cuando Wesker Encontraba rápidamente Anakinak Con ese Selak Sabiendo por dónde Terminaba entrando Etermita Porque ya lo había hecho De esta forma También En la primera ronda Muy importante También este momento De rehost Porque Sabemos que hay veces En las competiciones En las que no está habilitada La pausa táctica Que jugadores No es ningún secreto No os voy a descubrir aquí Cómo funciona el Dream Bus X Hay jugadores que Pues un poquito de tiro de cable Hablamos un poquito tranquilamente Y se utilizan estas pausas A modo de pausa táctica En cualquier caso Este momento Esta pausa táctica Sea por lo que sea Al final Pausa táctica no Rehost Al equipo al que le viene mejor Es a Team Queso Estamos hablando de que es un momento Para hablar Para calmar nervios Y el objetivo Tiene que ser despertar Sobre todo Anotar esta última ronda Que te queda En el bando defensor En el bando atacante Y a partir de ahí Desde la defensa Intentar remontar este partido Un time out Muy de básquet También Oye Están Llevando una racha Importante Tampoco estamos diciendo Que lo hayan hecho voluntario Que puede ser cualquier cosa Yo lo digo Porque pasa No estoy acusando a nadie Simplemente lo digo Porque pasa en Pro League Es decir En Pro League De repente Está un partido Que va 5-0 Hoy Se le ha caído A Jonas No pero a ver Lo que quiero decir Es que Quieras o no Estaba en una racha Tremendamente positiva El equipo de Existence Viene de ganar también Ahora Team Queso Esta partida Esta ronda Perdona Y bueno Aparte de frenar de aumento La racha Les permite también Un momento para hablar Y para Camar un poquito El tempo del partido Que estaba llevando El equipo de Existence Que sí que es verdad Que acaban de perder esta ronda Pero que No ha sido Una mala ronda En líneas generales Para ellos Han tirado Desagresividad Wispy ha sido capaz De llevarse dos kills Podían haber sido tres Y de haber matado Wispy a Existence ¿Qué habría pasado? Porque también es Otra de las grandes preguntas Yo creo que quizás Lo que más tienen que solventar En términos de Lo que tiene que corregir Queso para ganar este partido O para empatarlo O para Que no te pase por encima de Existence Es Calmar nervios Porque se le está viendo Muy precipitados Hacen todas las cosas Quizás sin tener muy claro Lo que va a hacer Existence Un mapa que ha enseñado mucho Tanto a nivel nacional Como internacional Deberías tener Cada uno de los detalles Preparados para Para llevarte este mapa Y lo que está diciendo Tampoco es nada nuevo Ya se ha hecho esta defensa De la abierta Ya han hecho esa defensa En el piso inferior El único factor que cambia Quizás sea Mossi Pero por lo demás Es todo igual Esa defensa se hacía De hecho La vez que la hicieron en la liga La hicieron con Wesker Jugando con Valkyrie Pero el resto De la etapa era muy parecida Porque Juca estaba jugando Con Mute Si no me equivoco Hablo de memoria Pero al final Es algo así Están buscando ese tipo de defensas Que tiene que estar Wesker Dando palmadas Ahora mismo Porque viene de jugar Con Pulse Juega con Valkyrie Le encantan los personajes Que dan visión Que dan Bueno Todo ese campo abierto A los defensores Te llega Mossi Y dice Pues bueno No solo puedo colocar cámaras Sino que las puedo mover Por donde me dé la gana Y otro factor común Que tienen esos personajes Que has dicho Es el C4 También También Es que le han hecho Un personaje A pedir de boca Sí Le han hecho un personaje A medida prácticamente Y decíamos De Wesker Quizás no estaba siendo El jugador más destacado En cuanto a kills del equipo Sí que es cierto Que estaba jugando muy bien En ese rol de Lurker Pero estaban destacando Hemos tenido jugadores destacados En todas las victorias De Existence Prácticamente diferentes Hemos tenido a Curivo Sí, sí Curivo, Pillordo Yuka Wispy Y ahora me parece que Tienen que cambiar mucho las cosas Para que no termine siendo Siendo Wesker Porque bueno A fin de cuentas El A's lo dice todo Las demás rondas También han hecho un montón de kills Y lo que no son las kills Que también es muy importante Sobre todo por las ganas Que tiene en este partido Wesker O al menos parece que viene Con muchas ganas de demostrar También es cierto Que es el primer partido Con la parte alta de la tabla Como decíamos en la previa Y esas ganas que puede tener extra Vienen motivadas por eso De decir Voy a dar un golpe en la mesa Este partido no se me va a escapar Voy a seguir como líder Una jornada más Y este partido Le va a meter toda la presión A Giants Que es el que va a tener que ganar Todos los de las Super Weeks Que tenemos ahora mismo Que son semanas duras para ellos Y sobre todo Partido en particular De Giants contra Existen La semana que viene Miércoles Que nadie se lo dice Es que al final Aquí es un duelo A lo Guerra Fría Te estás midiendo En otras batallas Para cuando llegue la batalla grande Decir Oye Que estoy ahí Que tienes la presión de puntos De todas formas Estamos hablando mucho De los Aliens Ahora mismo son líderes En solitario Pero hay un equipo Detrás mío Pintado de amarillo Son team queso Y no es la primera vez Que les hacen sufrir Al principio de un partido Pero que ellos mismos Son capaces De buscarle la vuelta Y terminar remontando De momento ya han conseguido La primera ronda Lo cual es importante Y ahora tienen que Bueno Aprovechar este time out Por así decirlo Para hablar Gestionar muy bien Lo que va a pasar A partir de ahora Buscar una alternativa A esta última ronda En ataque Que para mí pasa Personalmente Para Quitarte ese Maverick Porque No le están sacando Todo el rédito Que deberían a ese Maverick Quizá Si lo van a mantener Acompañarlo De un Thatcher Porque hay un caete En todas las rondas Que está jugando El equipo de De Existence Y eso está doliendo Muchísimo A los Harvichers Lo de Thatcher sí Pero yo creo que al final En este mapa de En este mapa de Dan Con el que hemos llegado A ver jugar incluso Con los tres Harvichers Yo creo que Maverick para abrir Trampillas te viene muy bien Te va a garantizar Una apertura doble de trampillas Quizás al final Lo que está haciendo Que no cojan Thatcher Es que si el que te va a abrir Las trampillas es Maverick Tampoco necesitas Buscar esa apertura Pero sí que es cierto Que hay Thatcher Para quitar tu utilidad Para deshabilitarte No es el momento En el que vas a plantar Para quitarte a DS Si quieres meter utilidad Dentro del punto Intentar algo nuevo Porque al final Team Queso quiere Entrar rápido Y hacer un Execute Prácticamente Con 15 segundos Con 20 segundos Sin nada de utilidad Es algo que sí Que tiene que cambiar La partida que empezará En nada más un minutito Mirando un poquito Las notas que tengo por aquí Ahora el equipo de Existence Una de dos O repite Ceo Que tiene la opción Porque lo acaban de perder O se van a CCTV Van a ir abajo Yo opino lo mismo Van a ir abajo Porque me parece Que es su defensa Más fuerte Veremos como la termina gestionando Repito A mi parecer Pasa Por ese Thatcher Si no es eso Una Twitch Pero es que Con un Mozi delante Lo que se ha visto En esta defensa Cuando se plantea de esta manera Los puntos débiles Desde luego son Intentar abrir rápidamente Con una buena cobertura De Maverick En la zona de impresora En la zona de aire abierta Intentar obviar Sobre todo a ese Wesker No tirarle mucha utilidad O al Smoke Que esté colocado En la escalera azul Intentar forzar A que se mueva Y en esa rotación Hacia el punto Ser cuando le pilles Al final Que pongan a un Smoke En esa posición Arriesga mucho A un personaje muy importante En ese final de ronda Y es una manera de Digamos Baitear los humos Acabar con los humos Matándole Abres la trampilla Hacia punto directa Y en el momento en el que va a rotar Para meterse Le matas De esa manera Es una manera de acabar con este punto Almados Pero por la parte trasera Del punto de bomba No hay que nos han demostrado Aparte Que en cuanto tú Abres la trampilla de cuadrado Existence Se replica para el punto Si consiguen ganar ese punto Y abrir rápido la trampilla Oye Ya tienes mucho terreno Ganado también Porque también veíamos Cuando han sido capaces De ganar servidores El equipo de Team Queso Que Bueno Gestionaban bien El baiteo de utilidad No han sido capaces De baitear su propia granada Pero Fuera de eso Lo gestionaban bien Eres malo Eres malo Eres pequeño pero malvado La maldad se guarda En frascos pequeños Al final Lo tenías que recordar La faltadita En los quesitos Venga hombre No pasa nada Hay que recuperarse Esta pausa Que seguro que les ha venido De escándalo Y ya está El partido de vuelta Tenemos además El punto que decíamos En el piso inferior Y hemos visto antes Un Curibo desatado Buscando ese pixel rápidamente Para acabar con la gente Curibo Que es uno de los Uno de los jugadores Estrella con este maestro Y además En las repeticiones En las jugadas En las escenas Antes de la partida Se le ve haciendo El gestito de maestro Si le gusta Muchísimo Tiene ya bien el gesto Bien pillado Y al final Lo que termina fijando También Es ese pic Sobre el italiano Entra maestro Y estamos en la última ronda De defensa Para Existence En el punto inferior Y nos va a explicar Curibo Cómo se juega este maestro Es un personaje Que al tener las cámaras Que no las pueden destruir A balas Tienen que gastar utilidad Que ya no pueden gastar En otras cosas Que sean más importantes Tiene que coger información Y si quedan pocos enemigos No pueden cubrir el plante Y cubrir al maestro A la vez No pueden estar juntos a todo Habla de la cobertura Ya no solamente De ese plante Del maestro Que hay que tener mil ojos Y que también es importante Cubrir a este maestro En los últimos momentos De la defensa Veremos cómo lo hace Este Curibo Como maestro Que en la posición En la que tiene colocada En garaje Es muy importante No solamente por el mismo Sino porque le pueden amenazar Desde ese garaje Es una posición bastante vulnerable Y quizás sea el eje Sobre el que Hacer el ataque Veremos que decisión Toma Team Queso Pero ya vemos La misma set up De defensa Probablemente este Juga con la escopeta Y Wesker Que en el momento En el que termine De hacer sus acciones Por el piso superior Se irá rápidamente A esa escalera azul Ante esto Lo que tiene que hacer Team Queso Es dronear bien Entrar rápido Y perder el menor tiempo Para que este Zerox Como veamos Abra Pero si está abriendo Solo una rotación Desde la escalera de mármola agresiva Te puede dejar completamente roto Bueno También lo que comentaba Curibo Y con una de las cosas Que me quedo Es el Bueno Si entran con poco tiempo No pueden gestionarlo todo Y en ese caso Maestro Es tremendamente fuerte Porque te ve a través De los humos Te hace daño al plantar Si te pilla Desde buenas a primeras A un personaje Con poco blindaje Le termina matando Y que la metralladora de maestro En el momento en que Se pone a hacer el tap 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 Desde garaje Hemos visto auténticos destrozos con ella Y luego De cara a largo plazo Vuelven a intentar quemarle Toda la utilidad a este Wesker Vuelven a perder tiempo Y gasto de utilidad Para sacar Al jugador de existence Veremos que sacan Pato que está cubriendo la rotación Hacia el punto Está viendo lo que está intentando Huka en esa parte baja Con la escopeta de pulso Se les está moviendo Un minuto que han perdido Y Wesker Que ya se coloca En esa parte trasera Al menos Ha quemado utilidad con esos ADS Y no han muerto de gratis Hemos visto algo importante Curibo Cuando los jugadores Todavía no están en esa zona De servidores Está constantemente mirando La cámara de garaje Importante Viene ahora el equipo De Team Queso Que se colaban rápidamente En servidores Con más de la mitad De la ronda Podrán abrir rápidamente Esa pared Para empezar a baitear Toda esa utilidad Como comentábamos Vuelto Que se va a asegurar De que no le terminen abriendo En el caso de que pudieran O que le terminen droneando Con ese router En la pared Del pasillo de agua Y ahora es momento Para el equipo De Team Queso De empezar Pues lo que decíamos A baitear Pero el tap tap Y fíjate los drones Que tienen para cortar La rotación de Wispy Que importante esa rotación Si la llega a intentar Para matar a los jugadores Que están tanto en impresora Como una área abierta La rotación agresiva Que puede llegar a caer El maestro de Kuribo Que está buscando rascar Está buscando el rascingana El tap 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 Se mueven a Kinnak Que le empiezan a llover las balas Se quedaba media vida Mark Lo curioso Y lo que me parece Bastante interesante Es que saben Que tienen a esa mira de Akog En la zona de garaje Siguen estando Cinco jugadores Con vida de Team Queso Y no hay nadie Que intente entrar Por la zona de garaje Para eliminar a ese maestro Le van a buscar Va a acabar Wesker Con la vida de Cerox Con ese SMG Todavía no ha gastado ningún humo Si no me equivoco Ahí va el primero Lleve sobre los jugadores de Queso Hecha hacia atrás Wesker Pero Team Queso Sigue baitando utilidad Esto es bueno Esto tiene mejor pinta Como decíamos antes Tiene más sentido 30 segundos Sigue quedando de todo Por parte de los aliens Si no me equivoco Creo que he contado Que queda incluso un humito Y ahí cae el último humo Por parte de Villordo Perdón La de Wesker La costumbre Si es que al final Lo juega siempre Viene Pato Viene Pato Viene Pato Y puede hacer La muerte sobre Gratis De Kuribo Villardo con el C4 La posición ahora mismo Es muy buena Por parte de Pato Pero queda poco tiempo Ilusiones con una kill más 3 para 3 10 segundos Si lo cortan se va a acabar Fíjate donde está Wesker Que puede liarla Yuca que sale Esa que termina cayendo Wesker con la kill Cae Ilusiones 2 segundos Y será ronda para existence Wife con la kill sobre Pato Y lo que decíamos El puseo por garaje A mi parecer Llega tarde Llega muy tarde Tardísimo Llega tardísimo Era buena la intención La posición de Pato Con 30 segundos Hubiera sido un cuchillo Pero al final ¿Qué ha pasado? El resto del equipo Que estaba puseando por servidor No consigue hacer nada No consigue la plantada No consigue acabar con nadie La decisión inteligente De Juka de pusear Ante la información Que ha ganado Y conseguir una kill Con la escopeta Es muy buena Le dejan injures Pero le sigue Acompañando Wesker El juego en equipo de existence Está demostrando Estar muy por encima Del de queso Es que lo tienen Todo muy bien estudiado Tienen una libreta Con bastantes variables En la cual Pasa esto Saben qué hacer Pasa lo otro Saben cómo reaccionar Parece que no tienen fisura Sí, la fisura Puedes decir Oye, la parte de garaje Pero cuando te quedan 20 segundos 25 Pues ya no tienes que mirar garaje Es que no hay demasiado más tiempo No, no te queda nada más que hacer Estaba viendo a Saeed Sacar a Alibaba Y parece que tienen algo guardado Para esta defensa En el piso bajo Algo muy diferente A lo que intentaba Existence en las rondas anteriores Existence también hace cambios Con respecto al ataque Vemos a Kuribo Con una Dokaibi Me gusta Porque si te intentan jugar agresivo Lo vas a poder pillar Y además Tienes humos para el execute final Por lo demás Doble hard bridge Por parte de Existence Para intentar abrir Todo lo que puedan Trampillas y esa zona del servidor Buena lectura por parte de Existence Que sabían que iban a ir abajo primero Y ahora Quiero ver a un Team Queso Sólido A más no poder en defensa O desde luego Va a ser una decepción Ya no solamente para nosotros Sino para los fans de Queso Porque yo creo que esperaban Mucho más Del equipo en este partido Me sorprende muchísimo Porque Team Queso Gestionan Una defensa en el piso inferior Con caída abierta Sin jugarlo Sin jugar a Mute tampoco Le van a permitir A Existence Jugar a su juego Como le dé la gana Van a hacer Sí Lo que quieres Es que al final Lo que hace Existence Y si no lo juegas De manera agresiva Es empezar a tomarte mapa Cortarte rotaciones Cuando tienen todo claro Ejecutan Y es uno de los mejores equipos De la liga Para mí Junto con Giants Y quizás Dragons En las primeras jornadas Que mejor gestiones Esos últimos movimientos de ronda Con poco tiempo Y con mucha utilidad Lo hacen perfecto Es algo que hemos visto también En el mapa anterior En el partido anterior De Dragons Dragons es un equipo Que o le atacas fuerte Al principio O cuanto más tiempo pasa Más han ganado la ronda Pasó también En el clasificatorio Al Minors de Las Vegas Era un equipo En el que Si le dejabas el tiempo A su disposición Si le dejabas mapas Finalmente acababas perdiendo la ronda Dragons no jugó No, no, Existence Ah, vale Me he quedado yo Estaba hablando de Dragons Vale, vale Hablaba de Existence Y de esa capacidad Que tienen de ejecutar Y veremos como lo hacen Contra este equipo de queso Juga que está jugando Con la Jetrix Y dice por cierto No quiere soltar el saco Y Wessel Que también viene a hacer La pincita Con su compañero Juga Veíamos a Eside Con esa Alibi Por la zona de archivo El TTI puede hacer bastante daño Si no le terminan viendo Por parte de Existence Que tienen una IQ Para terminar de detectar Esos prismas de Alibi Que de momento no hay ninguno cerca Está todo el equipo de queso Salvo Eside Si no me equivoco Dentro del punto Está que de 4 Eside para asustar Le han visto con el dron Y ahora que tiene que empezar la acción Caen los prismas Le han abierto desde área abierta Y ahora va a acabar cayendo Wesker Una más para él No sorprende que se la lleve El copy de Existence Que además pique IQ Para jugar agresivo Va a coger la zona agresiva De mármol Ha caído Eside Todo el mundo está dentro del punto Ahora el objetivo Rápidamente tiene que ser de Existence Abrir servidores Y empezar a baitear utilidad De nuevo como estamos acostumbrados No es un Existence Que dronea muy bien Que saben como encontrar A todos esos romers Que plantean los equipos rivales Y lo han demostrado Contra Eside En esta primera ronda de defensa De los chicos de Team Queso Zeros que está intentando hacer La típica también De la zona de garaje Le acaba de ver Wesker Y con un minuto por delante Le va a terminar bajando Desde la propia escalera De mármol Y Yordo que termina viendo Algún dispositivo Que estaba colocado Una cámara de Valkyria Una de las cámaras de Pato Y empieza a colocar Ese ese dascae Ese humito De Naki-Nak Y bueno Empiezan a baitearlo rápido No están dejando jugar a Cerox La cultura era perfecta Empiezan a baitear utilidad Caían los humos Ya por parte de Naki Tienen que gastarlos Todos 40 segundos Y Wesker que va por maestro Le va a encontrar Kevin Wesker El lurker perfecto Es un lobo de mar Va por una más Otra kill para Wesker Va por el MVP Predator siendo Da 3 para 4 Vendeja numérica Mark Otro C4 no Ilusiones que no consigue contactar Con este C4 Es un 2 contra 3 Porque el señor Pato Está en el suelo Villordo que está haciendo Ya se ha plantado Buena cobertura Cercana de Curibo Con los SMG Elimina a Ilusiones Y Shuka que lo hace Contra Naki-Nak Curibo que se encuentra Con Pato Lo termina eliminando Y Existence Que coloca el punto de partida Madre mía Este Existence Cómo está jugando Qué manera de destrozar Si es que al final Ya no es de mérito De queso Es mérito de Existence Qué inteligente Wesker Se colaba por agresiva de mármol No le estaba viendo nadie Entra hacia el punto Mata a Maestro Mata también a la que estaba detrás De esa pared reforzada En la zona de Rojas Y no puede hacer nada El equipo de Team Queso Para parar a este jugador A partir de ahí Perfecto El equipo de Existence Leyendo Entrando hacia el punto No simplemente a plantar Sino por los jugadores Y se lo llevan Y mucho cuidado Mark Primera Grillo Que enseña Curibo La podría cambiar Pero vamos a ver si la fija Porque me parece interesante Ver a la australiana Por primera vez Si la verdad que ya nos baitearon Si no me equivoco En el día de ayer Con piquearla No piquearla Al final se la terminaban cambiando Y en este caso Que Curibo la fija Y Gridlock además Que la va a fijar Se va a quedar Con ese agente Nuevo Debut desde luego De Gridlock Sabemos Esa utilidad que tiene Esos pinchos Que hacen De un anti-rammer Perfecto Para intentar cortar rotaciones Que el equipo rival No pueda entrar en zonas clave Y vamos a ver Como lo utilizan En las entrevistas Los jugadores Nos decían Que podía ser importante También de cara A intentar cortar rotaciones No solamente Sino buscar Plantar el Sedax Con más facilidad Porque haces ruido Y no permites Que sepan Que estás plantando Vamos a ver En qué rol La ha jugado Curibo Porque además Tiene un factor extra Que es esa mira De semi-franco tirador Que tiene en las ligeras Si es que decide jugar con ella Sobre todo Va a ser importante Si son capaces De entrar rápidamente Al punto Colocar ese Sedax Y incluso A Whisper Podemos considerar Un entry Con ese Maverick Wesker y Juca Que son los habituales Y podrían llegar hasta cuatro Y Villordo Que estén en ese rol De super con Zermite La verdad que Sin palabras El partido Que nos está planteando Existence Que no está dejando Respirar Al equipo de Team Queso Hablábamos de la F90 Hermana gemela De la AUG De IQ Pero Pato Lo termina eliminando Rávidamente Es Juca Que lo hace Sobre Existence Ay, perdona Sobre Scythe Y vuelve a caer Scythe muy rápido En la ronda Muy rápido En la ronda Con esa Libby La máquina que tiene En la info Como tú decías Caía Muy rápido Y Pato Que rotaba rápidamente Hacia el punto Eso puede ser importante Y un jugador En la zona de garaje Pero como está jugando Existence Como están ejecutando Con claridad Están viendo todo Lo que está haciendo Juca Pero al final No hay nadie Para aprovechar esa info O sea, cámara Me parece prácticamente Inútil Si no vas a jugar De manera agresiva Ha muerto Existence Ya esa información Te vale cero Es que es curioso Porque en puntos Como este Del mapa de banco Donde se puede ver Por ejemplo Stacks de 5 Defendiendo Y justamente Con un equipo Como el que es Existence delante Que manejan los drones A la perfección Son capaces de Encontrarte los runners Y eliminarlos muy rápido Me parece curioso Que el equipo de queso Maneje tan solo Un runner sin cobertura Sin ayuda Dejándole solo A Existence En ese rol Y ya es la segunda vez Que le terminan castigando Yo ya te digo Estoy completamente loco Con la manera Que tienen de limpiar Es Sait Uno de los mejores jugadores De la liga Le están dejando Prácticamente con un KVST De cero Luego lo veremos En las estadísticas Recuérdame Mar Que le he hecho un ojo Ese KVST Porque queda un minuto Ya está abriendo De cero no Porque conseguía Algunas kills Y aparte La ronda que ganaba El equipo de Team Queso Pasaba porque Sait el mismo Impedía que Wispy Se hiciera la triple Pero lo que digo Al final muy bajo El KVST Ha estado muchas rondas Con un Rosco Juga perfectamente a Villordo Solo tienen entrenado Ahora recarga El timing que no es bueno Cae el humo Y van a baitear uno de Naki Aparte el problema Es que empiezas a hacer Esa plantada Cuando quedan 50 segundos Todos los humos por delante Males de ojo 12 cuatros Cae una hora Pero 30 segundos Y sigue quedando Demasiada utilidad Por parte del equipo de Existence Veríamos como lo gestiona Porque lo que tendría que hacer Ahora mismo el equipo de Team De Existence Para terminar entrando Es pegar una rusheada Definitivamente Que alguno de los jugadores Se colara por la zona Y lo baña Ahora ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡Genio! 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 Wesker que se mete Va a plantar a Villardo Kill de Wesker Está imparable Naki le pare Madre mía Comienza Wesker Rope C4 Rope cabezas Pero que está haciendo Wesker MVP Predator Le doy yo el ordenador Se lo doy ya mismo Naki que sube Acaba con Wispy Dos para tres Pero plantaron el Sedax Mark El problema es que Él aquí está totalmente solo Cerox está Ya tumbado en el suelo Injur Quedan aún tres jugadores De Existence Y esto parece Que va a terminar siendo La ronda para Existence Y el final del partido Porque ¡Qué rondón! ¿Cómo ha estado Wesker Entrando? Cae el C4 Luego la kill Aparece ese pulse Que intentaba tirar uno Se lo carga de headshot Villardo Ahora que encuentra Naki Nak Otra para él Cae Cerox Y Existence Que ha volado ¡Qué partido de Existence! ¡Qué manera de pasar por encima! ¡Qué frío! Nos deja el partidazo Solo ocho rondas De este partido Teníamos ganas de verlo Pero es que Más ganas tenía Existence De jugarlo Vaya paliza De Existence Tenemos los tres puntos Victoria implacable Para los aliens Y bueno Es el momento En el que deberíamos De hablar de lo que ha pasado Pero Pues que Ha volado Básicamente Ha sido un Existence Que ha estado En todo momento Incluso repito En la ronda Que ha ganado El equipo de Team Queso Parecía que tenía El control siempre El equipo de los aliens Y que Wesker hemos visto En el día de hoy Se ha hecho un A's Esta ronda Rompe un C4 Mata a dos jugadores Que tienen la ventaja Porque probablemente Supieran donde estaba colocado Al final hay pocas opciones En las que plantarte Hemos visto un Queso Muy desdibujado Pero para mí No es de mérito de Queso Para mí es mérito de Existence Que les ha sacado Completamente De sus casillas Sobre todo con acciones Como esta de Wesker El inicio del partido Que empezaba con una ronda En área abierta Les golpeas a la cara Además Haciendo un Uno contra uno En el que se terminaba Llamando Juca Al final Pequeños detalles En los que En este juego Te hacen llevarte Un partido Por un 7-1 Un partidazo Un partido Entre dos equipos De la tabla alta Que se resuelva Con este marcador Tan abultado Pocas veces Se ve Es que En un partido Como este Lo que te esperas Son más rondas Un partido Más igualado Dos equipos Que son A nivel individual Brutales Que tienen Un aim Increíble Que saben jugar Muy bien Pero Al final Es que No ha sido capaz De plantarle cara Al equipo de Team Queso Al Warbook Que te trae Existence En este mapa De Banco Que se reacciona En que es su feudo Y yo Me reafirmo En el hecho De que Oye Vas a jugar Contra Existence Y aunque tú Estés baneando Todas las rondas Todos los partidos Otros mapas Aunque tu mapa fuerte Vaya a ser Banco A Existence No le puedes permitir Jugar en Banco Es que no le puedes Permitir jugar en Banco En el clasificatorio A Las Vegas Que destrozaron en club Sin ningún tipo de opción A equipos internacionales Esta jugada de Wesker Esta jugada de Wesker Es otro nivel Este Wesker Es el Wesker Que Vamos Si sigue así Lleva a Existence A Pro League En sus espaldas Rompe un C4 Está esperando Iba al segundo C4 No lo pueden accionar Porque siempre está comiendo Ahora mismo Muro Y va a por la otra Se lleva las dos kills ¿Cómo paras a este Wesker? No puedes No puedes Hablabas de mapas Con su lado También se les da muy bien Frontera No es un mal mapa Para ellos El Litoral Ya jugaban la temporada pasada Exacto El Litoral Son muy buenos Quizá el único mapa En el que a mí Quizá me parece que Se les podría hacer algo daño Es Villa Pero es que es su ban Número uno En cada uno de los partidos Al final tienen dos bans Se pueden permitir Tener un mapa Algo peor Wesker avisaba Que podían jugar todos Y bueno En cualquier caso Hay que repartir A un jugador destacado Yo ya le doy El Predator Toma Para ti Toma para tú Wesker Vaya partidazo 13 kills 3.2 de cada ratio Solo 4 muertes KVST prácticamente perfecto 0.87 Probablemente no haya efectuado A acción en una de las rondas Únicamente Pero brutal El partido de Wesker Increíble Ha volado Si es que en cada una De las acciones Se le daba bien todo 3.2 Fíjate El KVST De Sait 0.25 Como el de Zerox Habla de un partido En el que prácticamente No han podido hacer Nada Ninguno de ellos Sait ha matado A más compañeros Que a enemigos En este partido O sea Es un problema Para un Team Kesho Que ha estado Bueno Difulminado Todo el partido Revisa Revisa los follows Revisa los follows Que te acaba de dejar De seguir Sait Ahora mismo Madre mía Él se lo tomaba Con deportividad He visto He ido a Twitter Rápidamente a ver reacciones Y el propio Sait Decía que Bueno Al menos lo grababa Una triple concelta En C4 Una típica en Granada Se lo están tomando Con deportividad Es lo que tienen que hacer Porque al final Hablábamos del Tourmalet Para que eso Que empieza hoy De la peor manera posible Desde luego Pero hay que empezar A pensar los siguientes partidos Y recalcular la ruta Para los mismos Pero el caso es que Xistence Ha pasado perísimo Para mí Lo he dicho Durante el partido Es más mérito de Xistence Que de mérito de Ikeso Xistence Va a por esta liga Bueno Es una prueba Ahora mismo De desgasto Es una contraria La primera etapa Que no se les ha dado mal Pero quedan Dos por delante Para Team Ikeso Que tienen que seguir trabajando Mejorando Y bueno Peleando Para conseguir Llevar las victorias De momento en este partido Que no les ha sido posible Desde luego Había un Xistence Que no te ha dejado jugar Al final Cuando hay un equipo Que está a este nivel Es muy complicado ganarle Xistence Que presenta unas cartas Sobre la mesa Para el partidazo De la semana que viene Contra Allianz Muy buenas Yo esperaba un partido Yo de hecho Apostaba por la victoria De Xistence Pero en ningún caso De esta manera No, no, no Creo que nadie Creo que nadie Esperaba mínimo Llegar a 4 o 5 rondas Para Team Ikeso Yo me veía Exacto Un 7-5 7-4 Como poco Un 7-3 Pero al final Bueno Ha sido 7-1 Este partido Y es que ya te digo Con momentos geniales Como el A's de Wesker Con momentos en los que Pillor del jugador más joven Un jugador que quizás Puedes decir Oye, pues puede estar Más asustado Más echado hacia atrás Porque tiene un rival De entidad delante Saliendo a por todas Pero lo que tenemos ya Es entrevista No con Wesker Que suele ser lo habitual Sino con otro jugador Con Curivo Señor Curivo Lo primero Enhorabuena por la victoria Muchas gracias Partidazo Además con una victoria Vultadísima En el partidazo A la jornada Quiero lo primero Sensaciones De todo el equipo Después de una victoria Mucho más abultada De lo que nadie esperaba Sí, la verdad Que ha sido más sencillo Por decirlo así De lo que esperábamos Veníamos con muchas ganas Nos sorprendió un poco Que nos escogieran El mapa de banco Esperábamos Que nos tuvieran Bien Pero bueno Hemos empezado muy fuerte Y hemos Hemos hecho un buen partido Y hemos hecho un buen partido En general La verdad que no les habéis dejado Respirar en ningún momento Yo te quería Más que preguntarte Sobre este partido Sino sobre banco en general Que parece vuestro mejor mapa Pero de momento No habéis tocado La zona de archivos ¿Es porque Es la que menos preparada Estáis llevando? ¿Estáis preparando muchísimo más La zona de staff? ¿O nos tenéis algo escondido? Bueno A ver Las zonas las jugamos todas Lo que simplemente Estamos prefiriendo Estos partidos Jugar la zona de área abierta De momento Nos estamos sintiendo más cómodos Pero bueno No tenemos ningún problema Ni ir a la otra Y ahora ya Hay que preguntar Por el jugador destacado Al final se ha hecho un partidazo Se ha hecho un ace ¿Cómo vivís desde dentro Una jugada en la que Podrías estar en el baño Perfectamente Porque se ha hecho un ace Ha matado a todo el equipo Wesker ¿Cómo lo vivís desde dentro? Y muy rápido también Sí, bueno Teníamos la información De que había Uno haciendo rappel Uno que estaba En las triples puertas De principal Cubriendo en la zona derecha Entonces Le dijimos que bajara Por principal Para matar al de rappel Yo lo estaba cubriendo Desde la escalera de caracol Se llevó a los dos Luego roto por abajo Se los lleva a todos Y bueno No sé realmente Lo que pasó en cuadrado Simplemente Lo he destrozado a todos Te has planteado Curivo que puede ser caster Te acabas de narrar la jugada Lo estábamos poniendo De hecho En perspectiva La has comentado tú Si en algún momento Nos hace falta Si en algún momento Hay alguna defunción en el equipo Te llamamos Yo te quería preguntar Una cosita Curivo También interesante Sobre este partido Nos está demostrando Durante todos los partidos Que hemos estado viendo El equipo de Team Queso El no jugar con Thatcher ¿Habéis piqueado Ese CAET Especialmente para ellos O es parte del workbook Que lleváis de ese banco? Bueno Esperamos que cogieran Thatcher Porque en banco Bueno Es un mapa que Thatcher Da utilidad en todas las zonas Entonces simplemente Hemos querido baitear Como que íbamos arriba A la primera ronda Y luego hemos ido a área abierta Por si acaso No llaman Thatcher Y así ha sido Pero bueno Aún así Yo creo que podían abrir Con Maverick Y Termita Sin ningún problema Las trampillas importantes Y no lo han hecho Y os ha salido perfecto ¿Algo que quieras decir A los fans A los aliens Que hay en el chat Antes de terminar la entrevista? Nada Que muchas gracias Por apoyarnos Que notamos Cuando acabamos el partido Y vemos que están Jugando la última ronda Vemos el chat Que la gente Cada vez nos quiere más Y nada Simplemente felicitar también A Currenci Que es su cumpleaños Y a Naigal Por entrar Bueno En el equipo de retransmisión Completísima la entrevista Curivo Gracias por la misma Y enhorabuena de nuevo Por la victoria Nosotros que retomamos Ya la pérdida Como decíamos ¿Te acuerdas? Lo dije Me arruiné Dije Están bailando Que van a jugar arriba Al final Las cosas vuelven Las cosas vuelven Y hay una cosa Que les ha salido muy bien Interesante La entrevista de Curivo Como sabían Esa jugada de Wesker Le hemos dado el mérito a Wesker Pero al final En este tipo de jugadas En un juego como este Es todo el equipo Hay un jugador mirando esa cámara Wesker es el que posee agresivo Y al final funciona perfecto No es la primera vez Que lo comentan Cuando jugadores La utilidad que tienes puesta Para dar calls a tus compañeros Es tremenda Y al final Ellos tenían toda la información De donde estaban jugando Y simplemente Pues ha habido un brazo ejecutor Que se llama Wesker Que ha sido capaz De llevar la ronda adelante Como brazo ejecutor también La gente de Predator Que nos ayuda A llevar fuerza Con sus equipos A las retransmisiones Y es que hay puntos clave Tarjetas de sonido Para dar los calls Una buena gráfica Para que no se te caiga la conexión Los frames Y lo tienes todo aquí No sé cuánto tiempo Va a durar aquí este Predator Porque desde luego Wesker está haciendo méritos Para robárnoslo Pero lo dicho Entrar a hacer.es Barra Predator Y tendréis ahí Los mejores equipos Para competir Con vuestros jugadores Y con las mejores condiciones Que al final Es lo que se busca Y que son auténticos bichos Nosotros Nos paramos Para dejaros un tiempo Para que interese Ya ver un poquito El catálogo de Predator Y volveremos con el último partido Del día Es el Movistar Raiders Contra Arctic Hasta ahora